¡Hola chicos! Hoy es lunes, estamos empezando una nueva semana, se me va a zafar el chongo y... sí, voy despertando, me acabo de desayunar unas uvas y una barrita porque vamos a ir a... creo que ya les había dicho que nos íbamos a... bueno, que íbamos a pagar como que la mensualidad en un gimnasio y así así que hoy empezamos y por eso no quise como que desayunar tan pesado quiero ver primero como... pues ya saben como es todo eso vamos a... hoy es nuestro primer día, tengo sueño y... sí, entonces pues más al ratito los veo ya hace un rato que regresamos del gym y mi mamá se siente mal, así que hoy... trataré de ayudar lo más que puedo y... pues... el cuarto ya no es una sorpresa miren nada más... el cochinero que tengo, que tenemos así que sí, ahorita lo que voy a hacer es recoger el cuarto después me voy a bañar después tengo que... bueno, tengo que hacer muchas cosas pero bueno nada más les quería platicar que ya regresamos del gym todo bien por el día de hoy nada más que lo que sí es que te encuentras cada personaje ahí que bueno este... hay personas que a mí en lo personal me dan como... entre risa y así como que... porque... no sé, por ejemplo hoy hicimos abdomen y... cardio y abdomen y había unas señoras en el cuarto de... para hacer abdomen que... que este... pues ya saben esas típicas señoras que... obviamente pues sí se les reconoce que están bien cuidadas y así y todo eso pero... que tienen como actitud así de ay, soy súper diva y... a mí en lo personal me dan mucho... no solo las señoras o sea, no quiero ofender a nadie en particular no solamente las señoras cualquier persona en general que se sienta así como tocada por Dios es así para mí es así como que... entonces... pues es eso que me da como entre risa y entre... la rata de aquí y los que van también otra cosa los que van y van con su cara de... oliendo popó no sé o sea, yo sé que pues tampoco vas así como que a echar los chistes al Jimmy así pero tampoco ir con tu cara así entonces esos... hoy fueron esos dos personajes los que dije oh my god me dio mucha risa pero bueno llevo a lo que voy nada más que no sé no suelo ser yo creo que en algunos momentos de así de la vida de la rutina no soy tan seria y ver personas así que van con su cara de... al gym en vez de socializar o punto no socializar pero tampoco ir con cara así no sé a mí me dan mucha risa esas personas pero bueno ya me voy a poner a hacer recoger todo este conchinero y hoy tengo mucho que editar tengo que grabar porque ya no tengo videos listos así que tengo que grabar para los videos de la próxima semana no es cierto así de la próxima semana así que bueno tengo que hacerme las uñas porque miren así que bueno déjenme apuro y los veo más a ratito ya cambié ya acabé de hacer todas mis bueno lo que tenía que hacer y estoy muy cansada no sé si es por lo que hice por el ejercicio de la mañana o qué pero me siento un poquitín cansada así que bueno ahorita vamos a comer bueno mi mamá está haciendo para comer ya un ratito vamos a comer y se está subiendo el el vlog de la carrera de ayer en el segundo canal así que se los dejo por aquí si no lo han visto y sí así que ahorita bueno voy a comer y al rato ya regresamos hoy hicimos piernas y brazos así que mañana ni sé ni cómo me voy a parar porque hoy me duele de ayer porque ayer hicimos cardio y abdomen hicimos cardio piernas y brazos pero hoy me duele el abdomen de ayer así que mañana me dolerá las piernas y los brazos de hoy y quizás el abdomen de antía así que quién sabe cómo carajos me voy a parar pero bueno me voy a cambiar porque obviamente estoy toda apestosa y cochina y foda y quería lavar pero parece que no voy a poder lavar así que me voy a poner a editar el semaniblog de la semana pasada porque no lo subí porque ayer subí a monsifit el de la carrera se los dejo aquí si no lo han visto y hoy martes se sube el de moncilook el normal el que es de los martes y los viernes así que entonces el semaniblog de la semana pasada lo tendría que subir hasta mañana porque mínimo de subir dos videos en el mismo día así que bueno los dejo voy a la tienda que mamá quería un café y sí al ratito los veo holís bueno vamos llegando del gym ya no como mala noticia mi bebé se rompió la pierna todo por andar como siempre en el fútbol y en el ejercicio y en el deporte así que chicos si van a hacer ay no me veo si van a hacer ejercicio o el deporte please cuídense mucho porque en momentos como estos por andar haciendo ejercicio y así pues es como difícil así que no quisiera que les pase lo mismo que le pasó ay miren tengo todo el corrido que les pasara lo mismo que a mi tío pero bueno me imagino que ahorita vamos a ir a verlo si es que se puede y bueno ahorita antes de irme me voy a hacer un smoothie así que les voy a enseñar como me hago mi smoothie de frutas con avena en alber crema de maní y yogur bueno les enseño le voy a poner cinco fresas un chorrito de este yogur como líquido y acá está mi avena de esto solo vamos a ponerle así lo que agarre nuestro puño espero que no tengan uno muy grande o uno muy pequeño como el mío un puñito de avena la mitad de una manzana hay que partirla para ayudarle a la licuadora ahí está un plátano vamos a ir al super a comprar unas cosas y les voy a presentar a mi abuela di hola a quien le estoy a un canal que tengo en youtube y las personas me ven madre mía no chuches no estoy chucheando ah si es cierto ay madre di hola diles hola hola yo soy chel espérate hola soy abuela de gaby de monce ah abuela de monce rap rap no si dirás que vean mis videos es que que vean mis videos y se suscriban así tú nada más diles ah vean mis videos y suscríbanse cuáles son tus videos vean sus videos a monce por fin si quieren ver el tag de la abuela déjenme los comentarios o déjenme un like y así yo voy a saber que quieren ver a mi abuela vamos a hacer un tag la voy a convencer para que grabemos chicos los actualizo voy al hospital siempre y si vamos a ir a ver a mi bebé porque pues sigue todavía ahí y no le han dicho como que muchas noticias ni nada así que regresamos de hacer las compras que teníamos que hacer y ahorita ya nos vamos para para allá para recoger a mi tía su esposa y este pues si va no sabemos todavía si nos vamos a quedar por la noche o nos vamos a ir a a a mi tía a su casa de mi tía y es de y si entonces ahorita que estemos allá les platico qué pasó con él si sabemos alguna otra cosa o si nos vamos a ir para la casa entonces al ratito los hola chicos hoy es jueves y mucho sueño les platico de ayer ayer fuimos a ver a mi bebé pero hoy no me veo nada pero este pues ya no iban como que hacer como que hacerle nada porque ya era tarde y creo que no estaba su doctor o algo así entonces este pues toda la noche no iba a haber como que ningún movimiento así que dijimos bueno pues no tiene como que mucho caso que que nos quedemos por toda la noche así que nos venimos para la casa de mi tía y este y si por eso es que hoy nos estamos yendo tan temprano y hoy nos vamos a ir para allá aún no le hace nada pero va a necesitar una operación y le van a poner una placa y ocho tornillos creo si no me equivoco así que me va a doler pero bueno este ya ahorita en un ratito nos vamos para allá así que hoy no se vale juzgar mis ojeras ni nada ok así que bueno al ratito los veo ya llegamos a ver al bebé pero la única que pudo pasar fue mi tía yo no pude pasar di hola di hola hola ah esto es como mi abuelita ayer este íbamos a ir a hola no pues di hola esto es como mi abuelita ayer que este no que la igual la grabó porque íbamos a ir a la horrera y este y la grabó y le digo que diga hola y ya dice hola y ya luego le digo que diga igual como a ti que te dije ese día di que se suscriban ya les dice suscríbanse si se dice así le digo sí y luego le digo y eso pa qué o qué es me dice y le digo ah para un canal de youtube que yo tengo donde me ven las personas deja de estar chucheando que agarren que me dice pero bueno regresando acá ya llegamos ya estamos esperando en la primera visita pasó mi tía después va a pasar mi mamá y yo me voy a esperar al último y este pues sí ahorita ya me estoy tomando un coffee para que se me quite un poquito el sueño porque tenía mucho sueño pero bueno les voy avisando qué pasa holis chicos cómo están hoy es viernes sí hoy es viernes y pues bueno como podrán ver ya estoy en mi casita ayer después de ver a mi tío no yo no pude pasar pero después de que después de que salimos del hospital nos venimos para casa y sí así que hoy estoy aquí y aprovechando que estoy aquí grabé unos videos y así así que unos solo uno grabé un video y un haul y reseña review de la tienda Wish que es súper famosa en Facebook y así así que se las dejo por aquí así y pues bueno hoy fui al gym ya saben hice mis cosas fui a comprar unas cosas que necesitaba fui a sí fui a eso fui por unas cosas que para la comida de ahorita y qué más hice creo que nada más y pues qué les digo hoy estoy así como que medio down no sé qué me pasa de hecho hoy en el gym aguanté mucho menos de lo que yo puedo hacer de lo que yo aguanto no tengo idea por qué me pasó eso pero me pasó y hoy todo el día igual he estado así como en el como allá entonces no sé qué tengo o sea no me siento tan mal pero me siento rara así que bueno entonces ahorita no sé si comer porque tampoco tengo hambre no sé si comer o ya ponerme a editar hoy ya salió el video de cuál publiqué el de las oreo las paletas de oreo oreoletas también si no lo han visto aquí se los dejo y en la cajita de descripción y ahorita me voy a poner a editar el semaniblog de la semana pasada que perdí los clips y se me echaron a perder en la memoria los pude recuperar así que por eso hasta ahorita lo voy a empezar a editar así que yo creo que lo subo hasta mañana porque hoy subí el de las paletas de oreo así que sí entonces pues yo creo me voy a poner a hacer eso y no creo hoy salir a ninguna parte ni hacer más nada pero si hago algo pues ya les grabaré